Hola chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. En el vídeo de hoy, después de dos meses, he decidido volver a subir vídeos. He pasado estos dos últimos meses un poquito regulariz, pero bueno, ya andamos mejor. Las que me seguís por Facebook y Instagram, sabéis lo que me ha sucedido. La verdad que no quiero volver a... O sea, ya como lo he contado por allí, pues no veo la necesidad de contarlo también por aquí, ya que ya, como os digo, las que me seguís por allí, os habéis enterado. Y he decidido ya dar carpetazo, en el sentido que no me vale la pena estar amargada ni estar pasándolo mal, como lo he estado pasando mal estos dos meses. Y la verdad que el subir vídeos me ayuda muchísimo. Estoy entretenida. El tema de la dieta también, el tema de la dieta me ayuda muchísimo porque, si os acordáis, estaba subiendo las últimas semanas que estaba subiendo vídeos, estaba subiendo los menús diarios y eso me ayudaba muchísimo al llevar un control en el tema de la dieta. Cosa que he abandonado y llevaré como... Bueno, llevaré esta semana tres días. Hoy estamos a miércoles con la dieta en serio, entonces por eso también me he animado a volver a subir vídeos. Y la verdad que tengo muchísimas ideas para el canal y muchísimas ideas de vídeos, como os digo, tanto en tema de recetas como en el tema de ejercicio y con varios temas más. Nada más, este simplemente va a ser un vídeo cortísimo porque simplemente quería como volver a saludaros y ya volver a subir vídeos. Y nada más, chicas, que os cuento. Que muchísimas gracias a las que continuáis por aquí, aunque llevo dos meses fuera, a las que me habéis escrito preguntándome qué tal estoy, que cuando voy a volver, que se me echa de menos. Yo también os he echado de menos. Y nada más, que ya os digo, volvemos con muchísima fuerza y esta tarde tendréis el primer vídeo del menú de hoy con receta incluida y nada más. Que espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchos besos.